Se pillase los dientes, bueno para el corazón, quien lo hubiera dicho. Se pillase los dientes es bueno para el corazón. Ya sabemos que la bacteria se junta en la boca, justo debajo de las encías, entre los dientes. También sabemos que esto, cuando se llega a mayores, se llama periodontitis. Ya sabemos que es malo y todo. Los dientes se ven amarillos, se van cargoniendo, un desastre. Bueno, es malo es malísimo, ¿no? Ahora, lo que no sabíamos hasta ahora es que la periodontitis podría estar vinculada a las enfermedades perdiadas. Miren ustedes. Los médicos dicen ahora que la inflamación de las encías, debido a la falta de higiene, lleva a la periodontitis. Y que ésta, a su vez, puede llevar infecciones que estarían relacionadas con enfermedades del corazón. Esto salió publicado en la revista CELS de los Estados Unidos.